No es que no te quiera si ya no te sigo besando No es que no te quiera si ya no te sigo besando La cruz no pese los que calan son los filos cariño santo, cariño santo Yo no te dejo aunque me griten y que me griten que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Las balas perdidas pegarán siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron aquí en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Bien, hay el mauser que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas las tenga para ti escritas Cuatro despedidas las tengo para ti escritas Ahí te las dejo pa' que llores Cuando te digan bala perdida, bala perdida Y a mano estamos, pues ahí murió, pues ahí murió Adiós, 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 adiós Que tengas suerte en la vida Música 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 Música